Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que tenemos hoy aquí en EUD Business School, desde la sede en Madrid. Webinar que hemos titulado Cambios y aprendizajes en la actividad de ventas tras el COVID-19. Hoy nos acompaña nuestro ponente de lujo, don Luis Gutiérrez Jodra Gamboa, y para los que no me conocéis, soy Juan Díaz del Río, director académico de la escuela. Yo, sin más preámbulos, paso a presentar a nuestro ponente de hoy, don Luis Gutiérrez Jodra, que nos va a llevar por este webinar de hoy. Bueno, don Luis es un International Senior Executive con una carrera desarrollada en el sector de las tecnologías de la información, así como en el sector industrial. En sus inicios profesionales, y dada su formación como ingeniero industrial, trabajó en la industria, en la fabricación, en concreto en la empresa Microland, donde fue director de esta empresa. En el año 96 se incorporó a IBM, donde ha desarrollado numerosos puestos en distintas unidades de negocio, ocupando siempre puestos o posiciones internacionales. Así, en IBM, en el año 2001, es nombrado director de ventas de Servicios para España. En 2005, responsable de la gestión de la alianza estratégica entre IBM y la empresa Lenovo. En 2008, director de ventas de televisión de hardware en esta misma empresa. En 2010, director general de IBM Global Financing. En 2016, es nombrado vicepresidente responsable de ventas, primero para Europa y, posteriormente, vicepresidente para la región de EMEA. Ya sabéis que la región de EMEA de Europa, Middle East, Oriente Medio y África. De la unidad de servicios técnicos de soporte. Y en 2020, diciembre, en concreto, deja IBM para embarcarse en el desarrollo de un importante proyecto empresarial que algún día tendremos ocasión de aquí, Luis, de que nos cuentes. Bueno, como he dicho al principio, Luis es ingeniero industrial y es MBA por el IES Universidad de Navarra. Pues, Luis, desactivas el micro y te paso los mandos de este interesante webinar. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis. Un saludo. Bueno, buenas tardes a todos, Juan. Muchas gracias por tu introducción y, efectivamente, estoy en un momento apasionante de mi vida después de haber estado casi 25 años trabajando en IBM, seis años en el sector industrial, de donde aprendí una barbaridad, aunque fue hace tiempo, y un par de años en una ingeniería. Ese es mi desarrollo. Con lo cual, bueno, lo primero de todo es dar las gracias a todos por vuestra asistencia. Es una magnífica oportunidad para mí para iniciarme como docente de UDE, al equipo al que me he incorporado hace muy poquito tiempo, aunque no es la primera vez. Tuve la fortuna de dar la conferencia de clausura de la promoción del año 2017, en octubre, y luego di una conferencia acerca de la empresa cognitivas. Siempre el tema de la empresa es un tema que me ha apasionado toda la vida. Yo creo que, además, esto del COVID es una cosa muy interesante. Le parecía interesante hasta a mi hija, cuando estaba viendo cómo me preparaba yo esto de aquí. Mi hija, que es una de mis hijas que está estudiando Derecho. Y la verdad es que el COVID nos afectaba a todos. Y entonces, yo lo he vivido liderando un equipo de casi un montón de vendedores, casi 500 vendedores en Europa, y al final me tenen EMEA. Me incorporaron EMEA después. Y la verdad es que ha sido un tema dramático en muchas ocasiones cuando uno no ha estado preparado. Me voy a contar un poco la descripción de mi presentación. La he separado como en dos partes. La he puesto en dos partes. La primera es, trato un poco de sintetizar muy brevemente qué es lo que es una organización de ventas, su misión y cómo está mantenido, muy brevemente, muy sencillamente, porque al final es la mejor manera que tenemos de ver cómo esto, cómo una cosa como el COVID impacta de la manera que ha impactado, y cuáles son los resultados que podemos tener si no estamos preparados para ello. Cambios y aprendizaje. Y esto es un tema muy potente, porque al final, en una situación como la que hemos vivido, podemos pasar de la parálisis a la oportunidad. Y, en mucha medida, por supuesto, no todo depende de nosotros, depende también qué es con lo que estemos nosotros comercializando, cuáles son nuestros productos y servicios, pero sí depende, en gran parte, cuando podemos buscar un nicho para seguir, sí depende de la actitud y de cómo nos enfrentemos al problema que tenemos. Tenemos que analizar qué cosas son las que nos cambian, qué cosas son las que podemos seguir haciendo igual, y qué cosas son las que vamos a dejar de hacer, o las que tenemos que hacer distintas, si es que hay que seguir haciéndolas. Es un magnífico momento, entre otras cosas, para hacer estos análisis de riesgos a través de entender qué actividades son críticas, no puedo prescindir de ellas para nada en mi organización, qué actividades son importantes y debería de hacerlas, pero que quizá algunas de ellas son prescindibles, y cuáles son deseables. Lo que dicen los ingleses es el good to have, que a lo mejor esas son las primeras que nos tenemos que quitar de encima, porque la situación nos ha cambiado dramáticamente. Pandemias en el siglo XX, he estado mirando un poco, y ha habido, hubo tres importantes, ha habido muchas, pero ha habido tres importantes. La de 1918, la primera, conocida como la gripe española, aunque el origen no fue español, en donde murieron alrededor, hay ciertas dudas acerca de los datos, pero en torno a 40 millones de personas en el mundo. En España solo fueron alrededor de 300.000, pero 40 millones en el mundo. ¿Qué se hizo en aquella pandemia? Estamos hablando del año 18, 1918. En esa pandemia se trató de limpiar, se paralizaron la asistencia a los colegios, se aisló la gente, se les decía que tenían que beber, que tenían que comer sano. Bueno, en el fondo, no cosas muy diferentes a las que nos han pasado aquí, a pesar de que aquello fue hace muchos años. ¿Qué pasa ahora? Que ahora tenemos un entorno en lo que todo fluye muchísimo más deprisa, y que el contacto y la personalización de las cosas entre nosotros mismos es mucho mayor, y las cosas se propagan mucho más deprisa. La pandemia del año 18 duró alrededor de dos años. Bueno, es verdad que cuando esto empezó no sabíamos lo que iba a durar, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel. Y hubo otras dos en el año 57 y otras en el año 68 que vinieron de China, que fueron con el tema de la afluenza. Yo lo que quiero decir es que es un fenómeno totalmente nuevo. Es un fenómeno que nos llega de una forma totalmente improvisada. ¿Qué es una organización de servicios? Y tanto, he puesto esta definición aquí, que es una definición, hay muchas, es una que yo creo que lo define bien, tiene la misión principal de comercializar los bienes y servicios de la empresa, aplicando técnicas y políticas acordes a la estrategia y a la operación de la empresa. Las ventas, para mí, son el motor de una compañía. Si no hay ventas, no hay ingresos, no hay facturación, no hay ingresos. Si no hay ventas y no hay ingresos, tenemos problemas porque tenemos costes y gastos que no podemos pagar. Cuando sacamos el gross profit o el beneficio operativo de la empresa es porque hemos conseguido una facturación y unos ingresos que nos permiten que el trabajo que hemos hecho lo podamos imputar y lo podamos restar a esa facturación y ingresos que he tenido. Y hago la diferencia porque es muy importante. Una cosa es la facturación y otra son los ingresos. Porque la facturación, uno puede facturar, pero luego tiene que cobrar. Y entonces esto es un tema importante, sobre todo cuando estamos hablando de las organizaciones de ventas. Y luego están los impuestos, que es lo que restamos al final a nuestro beneficio para pagar al Estado o a las organizaciones de manera que podamos contribuir al bien común. Lo que son las organizaciones de ventas son sencillas, no son difíciles. Es tener una organización que se ocupe de comercializar y de vender nuestros productos y servicios. Entonces, ¿qué tres cosas puede haber o qué tres etapas podemos destacar un poco en lo que son las actividades de ventas normales? El primero, y para mí el más importante, es el equipo. La selección del equipo. Los vendedores. El equipo de ventas. La gente que elijamos para desarrollar estas funciones es fundamental. Ellos son los que tienen la clave. Nosotros luego podremos ponerle la carretera. Yo siempre digo la carretera, pero son ellos. Y la actitud que ellos tengan para enfrentarse a esto es lo que es fundamental. Cuando tú eliges a un vendedor, estás eligiendo a un señor que va a ocupar una silla en tu mesa y que tiene la responsabilidad de traer un dinero a la compañía. Y si él no es capaz de traer el dinero a la compañía porque piensa que lo va a traer cualquiera de los que tiene a su alrededor, tiene un problema. Porque está ocupando la silla errónea. Esas sillas, las sillas de ventas, son sillas que obligan a traer dinero, que obligan a vender, que obligan a generar los ingresos que la compañía necesita. Y si eso no funciona, hay un problema. Pueden haber situaciones temporales en las cuales estas cosas no funcionan así de perfectas, pero eso es nuestra realidad. La formulación del plan de ventas. Esto es la hoja de ruta. Todos los años, un poco antes de empezar, o bastante antes, depende de las empresas, se define cuál es la hoja de ruta que vamos a tener para el año siguiente. El plan se llama de distintas formas. Es el plan que tiene la empresa para conseguir los resultados de facturación y de ingresos sobre el que puede luego apalancar toda su estructura de costes y toda su estructura de gastos y donde puede definir cuál es su piano, cuál es la foto que yo quiero hacer, el camino que yo quiero seguir el año que viene para poder alcanzar mis resultados y para poder tener el número de empleados que tengo y para poderles pagar las nóminas y para poder subcontratar y para poder hacer todo este tipo de cosas. Esto es lo que define el plan de ventas. ¿Qué hay que hacer para esto? Hay que mirar muchas cosas. Tenemos que mirar el entorno, cuál es el mercado, cuál es la competencia. Muchas ocasiones las empresas no quieren perder market share y entonces se define, bueno, pues voy a hacer un 2% más que el año pasado o un 3%, lo que sea. ¿Cuál es la situación de la competencia? No puedo permitirme el lujo de hacer ciertas cosas. Objetivos de facturación de productos y de margen. ¿Cuál es el mix de productos que yo quiero hacer en función de lo que yo quiera tener? ¿Cuáles me dan más margen y cuáles menos? ¿Cuáles puedo producir mejor? ¿O cuáles puedo vender mejor? ¿O cuáles son los que puedo suministrar mejor? ¿O sus servicios? Y entonces se hace una especie como de predicción de cuáles son los resultados que yo voy a alcanzar y cuál va a ser mi cuenta de resultados, mi profitarlos, mi pianel. Y finalmente está el seguimiento. Y el seguimiento es que todo eso que hemos definido, ese camino que hemos definido y que vamos a seguir para hacer nuestra proyección de futuro, ¿cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Qué desviaciones tiene? Si yo he decidido que, por ejemplo, voy a hacer la facturación, el 50% de mi facturación, la mitad de mi año fiscal, vamos a imaginar que el año fiscal sea de enero a diciembre, si en el mes del día 1 de julio yo tengo que tener hecha la mitad de la facturación, porque así lo he definido y así va lo que hacíamos cuando nos ingeniería con lo que llamamos el MRP, que es la explosión de toda mi pianel, y me llega el mes de julio y no lo tengo y solo tengo el 40%, pues tengo un problema porque debería de alcanzar un 10% o si no, mi hoja de ruta va a ser distinta, no va a ser la que yo he planificado. Ese es un buen momento también para analizar mis desviaciones e intentar ver qué tengo que hacer para conseguir ese 10% en la segunda parte del año y por qué no lo he conseguido durante la primera parte del año. ¿Qué es lo que voy a cambiar? ¿Cómo voy a incentivar a la gente? ¿Cómo puedo hacer que lo que tiene que pasar pase? Yo digo siempre que las cosas nunca pasan solas, las cosas solo pasan cuando nosotros hacemos que pase. Entonces, si yo voy retrasado en algo, ¿cómo puedo acelerarlo? A lo mejor no tiene solución y si no tiene solución tengo que hacer las cosas de otra manera o a lo mejor sí la tiene, pero eso me obliga a tomar decisiones acerca de cómo voy a poder vender más de este producto que no he podido vender, lo que sea. Y esto me obliga a hacer a tener una buena, lo que se llama una buena scorecard, un buen cuadro de mandos porque el cuadro de mandos es el que me dice a mí en qué momento de mi trayectoria estoy y cómo voy respecto al plan que yo tengo. Si yo tengo que tener un margen de un 25% y voy por un margen que tiene un 20%, pues tengo que tomar medidas para que mi margen sea del 25% y si no puedo conseguir que mi margen sea del 25%, tengo que ajustar mis parámetros para ese nuevo parámetro que aparece ahí que es el 20% y que yo había considerado de otra manera. ¿Qué métodos y procedimientos voy a tener yo para evaluar todo esto y cuáles van a ser mis incentivos? Los incentivos en los vendedores son muy importantes, al final los incentivos son los que definen o son los que me permiten a mí me van a obrar en qué es lo que yo quiero vender. ¿Cómo puedo yo cambiar la actitud de mis vendedores a la hora de vender unos productos u otros? Pues incentivando más unos que otros. ¿Y por qué me puede interesar a mí más? Me puede interesar a mí más por muchas razones o por qué yo tengo un stock de un producto que no soy capaz de colocar. Lo incentivo más para que salga o por qué es un producto que me da más margen y entonces yo lo incentivo más porque me interesa vender más de ese producto. Entonces, los incentivos son la herramienta que me permite hacer lo que dicen los ingleses el fine tuning en lo que puede ser mi organización de ventas y el análisis de deviaciones. Y el análisis de deviaciones es una cosa que se hace, se debe hacer con mucha frecuencia porque es el que nos permite ir manejando, moviendo el timón para que podamos ir hacia donde tenemos que ir. Entonces, estas son las tres actividades que básicamente tenemos que hacer una organización de ventas. ¿Qué factores afectan a las ventas? Y esto es todo muy resumido. ¿Qué factores afectan a las ventas? Tenemos factores externos y factores internos. En muchas ocasiones lo único que vamos a poder hacer es anticiparnos al problema porque anticiparnos nos va a permitir estar preparados y si estamos preparados tenemos una ventaja competitiva. Los factores externos. Pues los factores externos son mucho más complejos que los internos. Suelen ser también más complicados, suelen ser menos predecibles, yo los controlo menos y suelen tener un mayor impacto. Claramente la pandemia, el COVID, ha sido un factor externo. Como factor externo puede ser que me afecte de una manera solo a mí, puede ser que me afecte a mi sector, puede ser que afecte a mi país. ¿Qué ha pasado con el COVID? Que nos ha afectado a todos. La única diferencia que ha tenido esta afección es en qué sector estoy operando. Ha habido sectores y esto es muy importante, por ejemplo, si yo tengo un sector industrial en el que yo estoy produciendo un bien, pues automáticamente a lo mejor tengo que dejar de producirlo porque al final si yo estoy fabricando por ejemplo, no sé, un artículo que no sea de primera necesidad, bolsos, pues si estoy fabricando bolsos cuando nos dicen a todos que nos tenemos que ir de un día para otro a nuestra casa, pues mis bolsos no son un producto de primera necesidad. Me han parado totalmente mi negocio. No puedo hacer nada, absolutamente nada. puedo tratar de buscar en qué me puedo diversificar, pero tengo una línea de producción parada porque mi producto no es de primera necesidad. No es lo mismo que si yo, por ejemplo, fabrico, yo qué sé, botellas o cajas de cartón o alimentos, envaso alimentos, porque eso son artículos de primera necesidad y entonces las reglas y la legalidad me han permitido trabajar porque eran artículos de primera necesidad, pero me han permitido trabajar, por supuesto, en unas condiciones totalmente diferentes a las que yo tenía inicialmente. Entonces, los factores externos son los que me cambian totalmente el paso, ¿no? Los factores internos pues son los que estamos más acostumbrados a lidiar, son esos que quizá están más en el análisis de las desviaciones de nuestra hoja de ruta, de nuestro full plan. Pues, si tengo vendedores que salen de la compañía o si tengo problemas que me hacen que tenga que anticipar o retrasar ventas o si tengo cosas en el tema de producción que hacen que el tema no está totalmente alineado o si tengo problemas de suministros en mis cadenas de producción o si tengo problemas con mis subcontratistas o todas esas cosas que estamos más acostumbrados a manejarlas en nuestro día a día no porque las controlemos mejor, que a lo mejor no las controlamos mejor, sino porque estamos más preparados para gestionarlas cuando no las encontramos que esa es quizá la gran diferencia entre los factores externos e internos que los externos al final nos llegan de sopetón y estamos poco preparados para hacerlo entonces he puesto aquí un mapa conceptual a la derecha de lo que puede ser una relación de ventas porque una relación de ventas puede ser todo lo sencilla o todo lo complicada que queramos pero al final es verdad que tiene implicaciones por todos lados en todas las áreas de la compañía como lo he dicho antes al final es la que está gestionando los ingresos y la facturación de la compañía entonces el COVID aparece como un factor externo que ocurre muy de vez en cuando ya vimos que la última fue en 1918 la gorda gorda quitando las otras dos en China las que vinieron de China y aparece como un efecto y que además arrasa con todo de prisa y corriendo de un día para otro nos encontramos con que nuestra vida ha cambiado completamente ¿cuáles son las funciones del departamento de ventas? en el departamento de ventas lo he dicho antes puede ser bueno pues las funciones básicas administrativas operativas técnicas y de la organización ¿esto va a influir para determinadas? sí pues obviamente influye porque este es nuestro día a día las organizaciones de ventas yo también digo en broma muchas veces que el día que una organización que una empresa se encuentra esa organización de ventas perfecta si es que la hay no se van a enterar porque es lo primero que se cambia todos los años hay cambios en las organizaciones de ventas todos los años se trata de hacer un fine tuning o una readaptación para intentar que la gente no se duerma para intentar que esté todo el mundo despierto para intentar colocarte más cerca de las necesidades del mercado y de tus clientes entonces bueno pues siempre las organizaciones de ventas siempre están acostumbradas a que haya sobre ellas cambios en los planes de incentivos que son diferentes no nos olvidemos que también la organización de ventas pues depende de qué responsabilidad tenga pues hay empresas en las cuales el vendedor es responsable desde la identificación de una oportunidad en un cliente con lo cual tiene que mantener esa relación con el cliente a la validación de la oportunidad la cualificación de la oportunidad la venta de la oportunidad la facturación y el cobro de la oportunidad llega hasta el final este señor no va a cobrar su incentivo hasta que el dinero de lo que ha vendido no entra en la cuenta de resultados de la compañía y esa es una opción que existe en muchas empresas hay en otras en las cuales pues hay una venta más especialista por etapas hay un señor que es el que identifica la oportunidad si hay una parte técnica pues a lo mejor que él no domina completamente pues tiene un vendedor especialista que viene y le ayuda el vendedor especialista a lo mejor se la pasa a otro señor entonces esto es verdad que hace que se segmenten la venta al final desde el punto de vista del cliente a los clientes siempre les gusta saber a quién mirar a los ojos quién es el si yo llamo a esta empresa quién es el responsable quién me va a atender quién a quién puedo yo llamar y nos pasa a nosotros como usuarios muchas veces cuando estamos en las páginas web nos gusta tener un teléfono y que nos conteste alguien no quiero ni decir nada acerca de cuando puedo mirar a alguien y puedo ver y puedo saber quién es mi interlocutor que es un tema que hablaremos luego que es muy importante y luego la cobertura puede ser por tamaño de empresa pues obviamente ya hace años se empezó a adaptar la venta al final tiene un coste puede ser como coste pero como gasto pero la venta tiene un coste entonces todas aquellas empresas que son capaces de tener suficiente negocio conmigo van a tener una atención especial yo le puedo dedicar vendedores face to face de manera que se ocupen de ese cliente porque sus necesidades las puedo cubrir y además porque tengo un negocio con ellos que nos ayuda a los dos a ir mejor yo porque le vendo algo y el cliente porque con lo que yo le vendo va a hacer las cosas mejor y va a obtener su propia rentabilidad cuando mi negocio con alguien es menor pues muchas veces hemos tenido en los últimos años sobre todo que ajustar cuál es el coste de la venta de manera que se ha hecho mucha venta pues por ejemplo por telecobertura o por teléfono o de una manera distinta con campañas con marketing en función de la importancia de nuestros clientes somos capaces de gastarnos más dinero a la hora de poner a alguien enfrente de él y de responder a sus necesidades bueno pues estamos en esta situación que es la que yo he contado más o menos en la cual la empresa está funcionando y de repente un día nos levantamos y aparece el COVID y entonces ¿qué nos ha pasado? es un impacto salvaje y además es un impacto salvaje y es un impacto totalmente improvisado yo en mi actividad diaria y cuento mi ejemplo en mi caso yo entonces estaba todavía en IBM y yo recuerdo que la semana en la que me avisaron y dijeron en la empresa dijeron el que no quiera venir a la oficina se puede quedar en casa puede teletrabajar palabra que sale muchísimo ahora ¿cuál es el tema? ¿cuál es el problema? que hay muchas empresas en las cuales la gente no podía teletrabajar porque no tenían los medios o había empresas que no podían la gente no podía teletrabajar simplemente porque el negocio que manejaban no permitía el teletrabajo pero aquellas empresas en las cuales se podía teletrabajar fue la instrucción que nos dieron y yo recuerdo que andábamos por los pasillos de la empresa unos cuantos no muchos y pues bueno en mi pasillo hubo unos cuantos que nos cogimos el COVID y yo afortunadamente lo pasé muy bien y muy deprisa pero al final eras carne de cañón entonces ¿cuál es el impacto en tu actividad diaria? pues que te cambia radicalmente si tú eres operario en una industria y sigo con el ejemplo que fabrica bolsos pues dejas de ir a hacer bolsos y la empresa se para se paraliza pero eso no quiere decir que la empresa no siga teniendo sus deudas con sus proveedores y sus deudas con sus clientes porque no va a servir lo que tiene que servir pero lo que no cabe duda es que se ha paralizado y tú no puedes seguir trabajando si mi empresa es una empresa que tenía primeros productos de primera necesidad pues es verdad que yo puedo acudir pero a lo mejor aquí pues tenemos que hacer un poco un análisis más detallado de lo que son los riesgos que es importante decir que las personas por ejemplo tenemos tendencia siempre a infravalorar los riesgos pues porque iba yo a la oficina pues porque pensaba que a mí no me podía pasar bueno pues infravaloré el riesgo de que me pudiera contagiar de COVID y estas cosas pasan muchas veces pensamos que el riesgo que a nosotros nunca nos va a pasar yo creo que si algo hemos aprendido después de estos de estos meses o de este año y pico pues es que esto nos puede pasar a cualquiera y que el alcance y el golpe que nos pueda dar pues depende mucho de lo preparados que estemos para hacerlo no digo que con esto tenemos que estar preparados para un COVID tenemos que estar preparados para el impacto que nos puede causar una acción externa que no controlemos de ningún tipo que en este caso ha sido una pandemia entonces ¿qué hacíamos por ejemplo? decíamos mira pues lo primero que vamos a hacer es evitar los brotes en las oficinas porque se me puede contagiar toda la gente prohibimos que la gente vaya a las oficinas luego tenemos determinados trabajadores que son críticos ¿qué hacemos? protegemos a estos trabajadores críticos y a estos sí que les dotamos de medios porque entendemos muy bien en esa clasificación de la importancia que tiene que esos señores no podemos prescindir de ellos les aislamos luego nos ponemos a mirar a nuestros clientes de nuestros proveedores y decimos a ver ¿qué les ha pasado? yo hago mi análisis del entorno yo tengo mi cadena de valor en esa vertiente de tres aguas arriba mis proveedores aguas abajo mis clientes y en medio yo y el entorno nos ha cambiado a todos lo que a mí me está pasando ¿cómo le va a afectar a mi cliente y cómo le va a afectar a mi proveedor? y en ese momento pues tenemos varias formas de enfrentarnos al tema este es el análisis de riesgos y oportunidades porque también ha habido oportunidades para muchas empresas en esta situación no para todas pero muchas de ellas sí que han tenido oportunidades cuando yo he ido y he mirado a mis clientes y me he dado cuenta que mis clientes tienen un problema importante trato de ayudarles yo al final no voy a ser solo un proveedor de mis clientes si yo puedo llegar a ser un partner y un partner estratégico de mis clientes mi posición se refuerza un montón delante de ellos y que pasa con mis proveedores para los que yo soy el cliente pues lo mismo que es lo que me hace falta de estos señores para que yo pueda seguir avanzando empresas que tenían un pulmón financiero gordo pues lo primero que hicieron fue decir a ver señor cliente yo voy a diferir o voy a retrasar mis periodos de pago de lo que haya facturado y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en este nuevo entorno que nos afecta a todos cómo nos ponemos de acuerdo para seguir funcionando porque no nos olvidemos que en muchos casos era sobrevivir o desaparecer en un momento dado ahora lo estamos viendo todo con un poco de más perspectiva gracias a Dios pero en el mes de marzo en el mes de abril en el mes de mayo del año pasado la situación era completamente distinta aquí parecía que las cosas no avanzaban solo se oía noticias negativas y es verdad que dependiendo del sector en el que operas había determinadas empresas que estuvieron funcionando bien eso me obliga a tener unos cambios en la forma de operar y de funcionar lo que decía yo al principio qué cosas puedo seguir haciendo porque me hacen falta y qué cosas no voy a poder hacer ya y aquí tengo que ser hemos tenido que ser mucho más restrictivos por ejemplo que yo estaba liderando una organización de ventas que lo que hacíamos era dar los servicios de soporte de mantenimiento para las infraestructuras pues los clientes ni dudaban que tienen que tener un mantenimiento o sea la única manera que había de comunicarse con los proveedores y con los clientes era a través de la tecnología solo faltaba que la tecnología tuviera problemas y no funcionase rompías el único nexo de comunicación que tenías en tu cadena de valor bueno pues es verdad que eso ayudó a que muchas empresas pues en un momento dado funcionaran de otra manera y contratasen cosas que a lo mejor no hubieran contratado de otra manera porque no se podían permitir el lujo de perder esa comunicación pero si yo me pongo a ver qué le pasaba al señor que fabricaba los bolsos pues este señor o lo que ha pasado en la restauración pues estos señores lo han pasado muy mal porque les han obligado a interrumpir la manera que tienen ellos de ganarse la vida los medios tecnológicos y esto sí que es fundamental toda aquella empresa que ha tenido vuelvo a hablar sectores en los que se puede operar que ha tenido tecnología para seguir funcionando lo ha hecho y eso es una maravilla igual que no podemos pensar como hace años podíamos estar ticando los albaranes en las o pasando las facturas a mano porque todo el mundo hoy tiene un ERP por pequeñito que sea o por poco potente que sea pero todo el mundo tiene un ERP todas aquellas empresas que tenían tecnología que tenían ordenadores que tenían PCs y que su negocio les permitía seguir haciendo actividades a través de ellos han sobrevivido han podido funcionar han mandado a la gente a casa se han adaptado y se han preparado para esta nueva forma de operar que tienen de manera que la gente tenía un software disponible un hardware disponible una metodología disponible y entonces que por lo menos el impedimento la tecnología ha ayudado muchísimo a que esto haya funcionado gran diferencia con lo que nos pasaba a principios del siglo XIX perdón a principios del siglo XX con la gripe española que todo eso no existía no había lo que no se podía transaccionar las transacciones que no se podían hacer no se hacían bueno está permitido que ciertas cosas también podía hacer obviamente las prioridades en las empresas han cambiado completamente de un día para otro este análisis que he dicho yo que había que hacer con todas estas cosas es lo que han hecho a ver yo tengo que dejar de hacer cosas porque no voy a ser capaz de llegar a todo pero mientras tenga la tecnología la tecnología me va a permitir subsistir ha habido gente que se encontraba en proyectos de inversión tecnológica la famosa digitalización que es el punto 11 que pongo aquí y de la que hablaré un poquito luego pero que se contaban a medio camino bueno pues a lo mejor han tenido que interrumpirlo pero tenían tecnología tenían el soporte para poder hacer cosas que antes quizá no hubieran podido el cambio cultural y el cambio cultural es importantísimo mi gente se puede enfrentar a esto vuelvo al punto 1 de las que hablaba de la actitud de los vendedores ¿están preparados para esto? claro es verdad que hay ciertas cosas que no se pueden hacer a través de las videoconferencias o de las webs o lo que sea hay cosas que no se pueden hacer o sea pero hemos aprendido mucho o sea antes el contacto físico hace falta los negocios los hacen las personas no nos podemos olvidar o sea cuando dos empresas cierran un acuerdo es porque las personas trabajando en esas empresas han llegado a un acuerdo entonces ese contacto esa manera de interaccionar de conocerse de verse la cara de verse los ojos eso hace falta ¿qué pasa? que esto es una cosa que se hacía de una manera regular previa a la pandemia cuando llega la pandemia tus interlocutores normalmente eran conocidos tú no tenías puertas abiertas hicimos puertas abiertas a los nuevos contactos de gente vía web normalmente conocías a la gente no podías irte a tomar un café con ellos no podías tener una reunión con ellos pero en una videoconferencia sí sabías con quién estabas hablando porque les conocías y esto ayuda muchísimo no es lo mismo tener una videoconferencia con un señor que no has visto en tu vida que mantener en este entorno que nos afectaba a todos también a ellos mantener la relación de este tipo ¿no? entonces tenemos el cambio cultural ¿somos capaces de gestionar lo que nos toca de esta manera entre medias? porque la gente ha tenido una disponibilidad y yo creo que es de las cosas más importantes que hemos aprendido del tiempo completamente distinta a lo mejor antes era muy difícil cerrar una reunión con un señor porque tenías que ir a ver la oficina a su despacho y bueno pues las agendas estaban eran complicadas y era difícil cerrarla cuando hemos empezado a que todo todo absolutamente todo se hacía vía ordenador la gente tiene más tiempo y entonces ha habido gente que ha sabido aprovechar muy bien la oportunidad de poder contactar con un señor de la única manera que se podía hacer que es con un ordenador y entonces la gente ha dispuesto de ese tiempo mejor no tener tiempo de desplazamiento de viajes entonces en algunas ocasiones se ha optimizado mucho mejor el tiempo pero ese cambio cultural es que estás preparado para tenerlo porque si no estás perdido la cadena de valor y este es el análisis que decía yo cómo me cambia cómo me cambia con mis proveedores y cómo me cambia con mis clientes pero no sólo a mí en mis relaciones con ellos sino entender también cómo a ellos les afecta su entorno y cómo yo puedo ayudarles o sea pasaba nos ha pasado a mí esto no pasa en todos los sectores al señor de los bolsos y perdonadme porque insista con ejemplo en los bolsos pero es que es muy gráfico al señor de los bolsos poco se le puede ayudar porque no le dejan fabricar y porque aunque fabrique dónde lo va a vender si es que no hay tiendas bueno tenemos todo el comercio a través de la web pero estaba la gente preocupada entonces por comprarse un bolso pues a lo mejor no había stock para vender bolsos todos esos son los análisis que uno tiene que hacer pero en determinadas situaciones nosotros por ejemplo desde IBM sé que ayudamos a muchísimas empresas que tenían a lo mejor no completo todo el soporte de los medios tecnológicos les ayudamos a que montasen y estructurasen toda su cadena de valor proveedores empresa clientes muy muy rápidamente eso es un valor tremendo quiero decir al final le dijiste le pusiste carretera a la gente cuando después de cortarse le pusiste una carretera para que pudieran seguir haciendo cosas pues eso es una cosa que además han valorado mucho ¿qué pasa? que cuando tú eres capaz de ayudar por el negocio que tú estás manejando eres capaz de ayudar a tus clientes en los momentos difíciles y además lo haces eso te genera una relación con tu cliente que no se olvida en la vida nunca siempre van a confiar en ti es la verdadera relación de socios de partnership como dicen los ingleses pues esa cadena de valor un análisis inmediato porque a lo mejor hay cosas que yo vendía que ya a lo mejor no tienen interés no vendo pero a lo mejor hay otras que vendía poco y que tengo que volver a retomarlas porque son las que permiten a mi cliente seguir adelante y yo le puedo ayudar ¿cómo está preparado mi entorno? pues lo que estaba hablando yo antes ¿qué ayudas van a necesitar? ¿qué cambios tienen que hacer? y la desaparición esto era la supervivencia o la desaparición y la supervivencia se puede entender de muchas maneras supervivencia es poder aguantar la empresa unos meses aunque pierda dinero o vender para que por lo menos subsistamos durante un periodo que no sabíamos muy bien cuánto iba a durar entonces esa preparación del entorno pues es lo que decía que es importante porque en la pandemia nos ha afectado a todos a cada uno de nosotros a nuestra manera en función del sector en el que estuviéramos operando y cómo pero nos ha afectado a todos esto no es una cosa que ha pasado en un sector no quiere decir que haya sectores mucho más afectados que otros y pongo el ejemplo del de los viajes o el de la restauración parece un auténtico drama la sostenibilidad ¿qué pasa? que cuando yo echo todos estos cambios para que yo empiece a hacer para que yo pueda operar en este nuevo entorno que tengo a mi alrededor pues habrá muchas cosas que serán temporales pero habrá otras que serán sostenibles en estos momentos en estos mercados estas oportunidades estas situaciones también dan paso a las oportunidades a lo mejor resulta que yo he hecho un análisis de cuáles son las actividades que yo puedo desarrollar con uno de mis clientes que no lo había hecho nunca o que no lo había hecho nunca con la intensidad con la que yo esta vez y me viene muy bien porque me ha enseñado a quitarme de encima cosas que no me daban valor añadido y en cambio me han permitido a dar otras que tienen mucho más valor añadido y que el cliente ha percibido mucho mejor además entonces la sostenibilidad es algo que es importante a la hora de plantearnos qué cosas voy a cambiar y voy a mantener porque las quiero mantener porque son positivas y buenas y estos son los cambios permanentes versus los temporales hay otras cosas temporales y el ejemplo perfecto es el teletrabajo hemos pasado en determinadas empresas de estar 100% presencial a 100% teletrabajo eso no quiere decir que se vaya a mantener 100% el teletrabajo pero a lo mejor llegamos a eso en un momento en el cual puedo decir oye pues puedo mantener un 80-20 un 70-30 un 60-40 el teletrabajo pasa a formar parte de la nueva estructura y eso tiene luego sus implicaciones también porque si yo soy capaz de tener un 40% de mi plantilla en teletrabajo pues a lo mejor no necesito los mil metros cuadrados de oficinas que tengo alquiladas en Barcelona y lo puedo reducir y a lo mejor resulta que también que es la primera implicación que se ha visto reduzco mis viajes y reduzco todo lo que es los costes asociados a tener a la gente en las oficinas y a cambio de eso tengo a lo mejor que incrementar lo que me gasto en suministrar a la gente de medios técnicos o tecnológicos para que puedan operar en casa todas esas implicaciones de sostenibilidad pues son las que tengo y de cambios permanentes versus temporales son las que yo tengo que estar analizando permanentemente y el COVID me ha obligado a hacerlo de una manera muy rápida a lo mejor no perfecta pero sí muy rápida muchas veces la perfección es enemiga de lo importante quiero decir por hacer las cosas perfectas como tardemos mucho en el mercado nos vuelan no llegamos a tiempo entonces las cosas hay que hacerlas suficientemente bien como para que tengan el retorno que estamos esperando de ellos el punto 10 digo nueva empresa es que en muchas ocasiones todo este cambio toda esta sacudida que nos han dado pues hace que yo esté en una nueva empresa que yo haya hecho muchos cambios que tenía pendientes de hacer encima de la mesa obligado y forzado porque es que si no me moría y tengo una nueva empresa y esa nueva empresa se puede plantear cosas que a lo mejor antes no me planteaba esto es como un petardo que nos han puesto un acelerador que nos han puesto y que nos ha obligado a ir muy 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 deprisa y luego finalmente pongo el punto de la digitalización la digitalización se considera como como el fenómeno como la mayor transformación que puede tener una empresa y toda empresa que no sea que no esté en un proceso de digitalización parece que no merece la pena la digitalización es muchas más cosas es esos procesos de transformación continua que tienen las empresas una empresa nunca puede estar dormida ni puede estar parada una empresa tiene que estar continuamente recibiendo los inputs del mercado para adecuarse a lo que el mercado pide o sea muy pocas empresas sobreviven muchos años y hablo de IBM porque es la que conozco muy bien pues este año hace su aniversario 110 hay pocas empresas que tengan 110 años de historia pero claro se transforma muchas veces porque si hablamos de la misma IBM que teníamos hace 80 años o 60 o 20 pues estaríamos equivocados por eso hay muchas empresas que no subsisten tanto tiempo porque no están en esos procesos de transformación esta la digitalización que nos permite la digitalización básicamente nos permite llegar a todos nuestros clientes y a tener una nueva experiencia de consumo o sea tenemos que estar preparados para que sea lo que nos viene encima y la correcta implementación de la digitalización yo creo que ha habido un webinar sobre ella además aquí en EUD pero es tener un propósito claro es tener una estrategia es tener todo el potencial tecnológico y utilizarlo y luego ser capaz de implementar la cultura en los empleados de la empresa para hacerlo o sea no estamos hablando de cosas muy extrañas estamos hablando de un día a día pero al que hay que sacarle chispas porque es el que nos va a permitir estar preparados para avanzar bueno esto es lo que nos pasa cuando llega el COVID tenemos todo esto y esto es el análisis que yo he hecho los puntos que he considerado que son fundamentales que lo hemos visto con nuestros clientes y en qué situación nos hemos ido encontrando y luego yo he querido ser porque esto de que hemos aprendido bueno pues que hemos aprendido uno está aprendiendo continuamente y además yo tenía un amigo que decía que él salía a la calle a aprender porque cuando le enseñaban le salía carísimo pues esto mismo lo de aprender pues depende mucho de cada uno de nosotros pero lo he puesto como temas a considerar porque yo creo que es muy importante yo creo que de una cosa de estas como la que hemos tenido se puede salir reforzado y hay que tratar de salir reforzado porque si no salgo yo reforzado saldrá otro seguro que va a haber gente que salga reforzada entonces el COVID es el primer acelerador de la digitalización entendiendo la digitalización como los procesos de transformación y esto es curioso porque se hizo una encuesta a NOSCEOS hace como tres meses que yo leí y entonces ponía ¿cuáles son los principales parámetros que cree usted que han impactado más en el grado de digitalización de su empresa? y el primero con diferencia era el COVID el COVID ha sido una sacudida en todo lo que es nuestro entorno productivo y de manera de trabajar y de funcionar entonces ¿qué quiere decir esto? cuando hablaba yo antes de los impactos externos e internos que tenemos que estar preparados para los impactos externos ¿cómo? en nuestro día a día no puede ser que yo me levante todos los días pensando que va a haber una pandemia pero yo tengo que saber que si pasa algo en mi sector que puede pasar mañana yo tengo que estar preparado para reaccionar o sea esto que hablaba yo de la anticipación es de las pocas cosas que voy a poder hacer el segundo punto es disponer de la tecnología necesaria si no tengo la tecnología necesaria no voy a poder apoyarme en ella si yo no tengo ordenadores no voy a poder utilizarlos si yo no tengo un software que me permita comunicarme con mis clientes y con mis proveedores no lo voy a poder usar entonces la tecnología tiene que estar ahí y las inversiones en tecnología han aumentado porque la gente no se puede permitir el lujo de quedarse fuera hoy en día el que no tenga tecnología está muerto entonces esa tecnología tiene que ser un business as usual un permanente en nuestra manera de funcionar y de ejecutar las cosas en nuestra empresa el modelo híbrido de trabajo pues hemos hemos sido forzados todos a irnos a nuestras casas a trabajar los que hemos podido trabajar y los otros a buscarse la vida a ver qué era lo que podíamos hacer y ese modelo de híbrido de trabajo al final hay que utilizarlo de una manera positiva yo soy de la teoría de que hace falta la comunicación hace falta el contacto con las personas todos necesitamos en contacto con las personas pero podemos a lo mejor racionalizarlo un poco mejor yo creo que sigo hablando de IBM en IBM era una cosa que estaba bien entendida había gente pues que un día a la semana dos días no iba a la oficina trabajaba desde casa bueno no pasaba nada es verdad que en un momento dado yo era de la teoría de que no se podía trabajar todos los días desde casa porque era lo mismo pero a un vendedor tú le tienes que exigir resultados el vendedor tiene que estar en los clientes una fuerza de ventas pues tiene que estar preparada para preparar unos informes y mandarlos y estar actualizado pero estar sobre todo en contacto con sus clientes entonces pues a una verdadera unidad de ventas esto le ha afectado muchísimo porque no podía estar con sus clientes pero le ha mejorado también la manera de poderse comunicar con los clientes porque a lo mejor hemos sido capaces de reducir toda la actividad presencial que teníamos para aumentar la actividad de comunicarnos con ellos utilizando la tecnología el sentido de pertenencia a una organización y esto es clave viene muy ligado a la cultura cuando tú te sientes orgulloso de pertenecer a una empresa porque esa empresa está haciendo lo que tú crees que debe hacer eso ayuda muchísimo y cada uno en nuestra casa esto es muy complicado cada uno en nuestra casa no podemos estar pendientes de que al final fulano trabaja conmigo no trabaja conmigo qué hace qué no hace a ver tenemos que sentirnos orgullosos yo trabajo en esta empresa y estoy orgulloso y por cierto estoy orgulloso de todo lo que está haciendo y cuando leo algo de ella me enorgullezco porque yo formo parte de esa empresa aunque no haya participado directamente en eso todo eso ayuda es verdad que la dispersión que hemos tenido pues hace complicados los contactos yo estaba metido en un proyecto muy ambicioso en Europa muy bonito que ha funcionado muy bien de contratar gente nueva de gente graduados y es impresionante cómo esta gente se ha incorporado a la empresa trabajando desde sus casas o sea no les hemos dado la oportunidad porque no nos han dejado de que se conocieran personalmente con sus compañeros o con sus directores y de que se sentaran en una oficina ni de que se les contasen ni se explicasen las cosas han tenido que incorporarse a organizaciones desde sus casas viendo las caras a través de los ordenadores a través de las aplicaciones pues eso es tremendo es durísimo es tremendo pero es una experiencia que no se olvidará en la vida porque la gente ha tenido que intervenir de esa manera entonces ese sentido de pertenencia ¿cómo le vas a pedir sentido de pertenencia a una persona que entra y que no se ha visto con sus 10 compañeros de trabajo? es complicado pero es muy importante conseguirlo la cultura y la responsabilidad muy ligado a todo lo que estaba yo contando antes la cultura y la responsabilidad porque al final si mi empresa sobrevive si mi empresa va bien a mí me va a ir bien y si mi empresa quiebra yo tengo un problema gordo entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer para que este impacto que nos ha pegado a todos en la frente no nos deje de lado no me deje de lado entonces ¿estoy preparado? ¿no lo estoy? y si no lo estoy ¿cómo funcionamos todos ahora mismo con las videoconferencias? todo el mundo sabe manejarlas porque nos hemos tenido que habituar a eso el cambio de demanda en el mercado de mi producto o servicio bueno pues esto fundamental yo podía estar vendiendo 10 cosas y de repente pues ahora solo vendo 2 no hablo cuando hablamos de una venta el cuello de botella de las ventas de los productos es la producción ¿no? mi capacidad de producción cuánto soy capaz yo de suministrar al mercado y una organización de ventas funciona de maravilla cuando tú eres capaz de vender todo lo que produces fenomenal y encima si lo haces a tiempo y en plazo pues maravilloso una unidad de servicios pues lo que vende son horas de trabajo con lo cual cuando has perdido un día de venta lo has perdido no lo vas a recuperar te queda al día siguiente entonces bueno pues en cuál es la situación de mi mercado ese análisis fino que he tenido que hacer porque ahora ya no me puedo permitir el lujo de perder el tiempo vamos a decir perder el tiempo es no vender lo que yo tengo que vender tengo que ser mucho más concreto en qué es lo que voy a vender y cómo porque de eso dependerá el que yo pueda sobrevivir o no pues una vez que os he hecho ese análisis y hablábamos por ejemplo del margen pues a lo mejor ahora mi prioridad ha cambiado este producto que tenía mucho margen es un producto que no es tan necesario y mis clientes me están demandando algo que para mí era más marginal pero que es lo que yo puedo vender ahora y por cierto eso a lo mejor lo que a ellos les hace falta en este nuevo entorno en el que se están encontrando con lo cual me ha cambiado el paso bueno pues ahora tengo que ver cómo vuelvo tengo que hablar con ellos tengo que intentar entender cómo me impacta esto para mi nueva vida futura la flexibilidad multicanal y alianzas pues que he tenido he tenido que vender de todas las formas posibles he tenido que vender como Dios me ha dado a entender o sea quiero decir siendo muy flexible utilizando canales que a lo mejor no utilizaba antes aliándome a lo mejor con proveedores o incluso con clientes para poder hacer cosas que antes no se me hubieran planteado oye eso me ha abierto puertas resulta que a lo mejor soy capaz de hacer cosas que antes no era y que esto me ha forzado a hacerlo pero que en el nuevo entorno en el que yo me encuentro pues es bueno es una cosa que nos hemos quitado los dos mi cliente o mi proveedor y yo nos hemos quitado las ventas de la cara y que somos capaces de llegar a acuerdos que son buenos para los dos la internacionalización y por qué digo esto porque la venta ahora pues cuando tiene tanto soporte tecnológico y se hace de esta manera resulta que a lo mejor empresas que no se habían planteado vender fuera de España o fuera de su país de origen ahora sí pueden porque han aprendido a funcionar en remoto porque han aprendido a utilizar la tecnología para comunicarse con sus clientes y sus proveedores pues si ahora puedo vender en internacional obviamente tengo que completarlo con otras cosas pero si ahora puedo hacerlo porque mis procesos ya me lo permiten y porque ya no me da miedo no me asusta todo el tema tecnológico pues a lo mejor me planteo que puedo irme a vender fuera hasta ahora no lo había tenía tanto camino que recorrer me parecía que era una montaña tan alta para escalar que no lo he hecho pero a lo mejor ahora ya lo puedo hacer el impacto de la Pianel esto es clarísimo o sea el impacto de la Pianel ha sido bestial hemos dejado de vender muchísimo casi todos lo mismo que vendíamos o que íbamos a vender nuestra hoja de ruta nos la han roto bueno pues tenemos que ver cómo recomponemos esa Pianel eso que hacíamos que yo contaba a final de año y a mediados de año y yo estoy al 40% bueno pues ahora es totalmente disruptivo en muchas empresas en otras no ahora tengo un ejemplo que hicieron de una encuesta en Chile al final y se ve claramente que para todos hay muchos problemas pero hay determinada gente que también son capaces de sacar oportunidades de aquí el impacto en la Pianel es lo que manda al final yo tengo que ser muy exhaustivo en cómo me está impactando en cada uno de los puntos y qué es lo que tengo que hacer la competencia ¿qué ha pasado con mi competencia? mi competencia ha evolucionado se ha quedado en el camino puedo yo coger sus clientes cómo ha evolucionado está más preparada o menos que yo qué han aprendido esto es una visión tremenda porque claro en determinados sectores hay gente que no ha aguantado y ha habido hay parte del mercado que es verdad que se ha podido reducir pero hay otra parte del mercado que a lo mejor se ha quedado de manera que alguien se tiene que ocupar de él tengo que ser muy rápido revisar mi cartera de clientes productos políticas de precios claro todo esto la pandemia se está acabando si Dios quiere y esperemos que sea muy rápido y el entorno no va a ser el mismo el entorno tenía una trayectoria y de repente aquí ha habido un quiebro y las cosas han cambiado esto me obliga a revisar muchas cosas lo que decía si la competencia con los clientes pues a lo mejor soy capaz de tener clientes que eran de mi competencia antes a lo mejor los productos que yo vendía pues los he podido modificar y cambiar y ahora vendo otras cosas que también tienen menos margen o tienen más margen o tienen menos margen o tienen menos margen pero vendo más cómo altera eso mi mecanismo de producción o mi venta o mis servicios cómo cambia eso a la gente que estoy contratando está habiendo una movida tremenda se está contratando un montón de gente que sepa temas de analytics por ejemplo ahora mismo hay una revolución y estamos todavía ahí o sea que políticas de precios bueno pues todo esto afecta es el análisis que toca hacer sobre el impacto en la P&L creatividad e inteligencia esto es algo que debe de estar siempre presente en nuestra vida en nuestra vida profesional y en las empresas pero que ahora mucho más en los tiempos de crisis la creatividad y la inteligencia son los que nos hacen nos permiten salir de donde estamos cuántas buenas ideas se han podido poner en marcha no porque sean ideas totalmente disruptivas que me permitan acometer un mercado nuevo sino porque son ideas que me han permitido hacer cosas que yo pensaba que no podía hacer y la inteligencia en cómo saber adaptarlas y en cómo saber poner todas las piezas del puzzle juntas es un tema importantísimo la creatividad tiene que estar obviamente tiene que ser no vale todo uno tiene que entender que no está disparando con pólvora ajena entonces las pruebas hay que hacerlas siempre lo digo a ser posible en pilotos pero aquí no ha habido tiempo en el COVID hemos tenido que ir muy rápido y ha habido mucha gente que ha tenido que jugársela y ha habido gente que la ha salido bien entonces bueno pues tenemos que aprender de cómo podemos sistematizar esa manera que nos hemos tenido que jugar hemos tenido que dar el salto del trampolín y nos ha salido bien pues ahora tenemos que educarnos y tenemos que lo que viene en el siguiente punto buscar esas nuevas habilidades y skills para que seamos capaces de estar preparados en todo momento para lo que nos viene encima o para lo que nos puede venir encima no sólo con los cambios pequeños o los internos sino con los externos si mi organización es una organización resiliente es una organización que está preparada para todo esto pues no cabe duda que yo estaré en una situación muchísimo mejor y finalmente y este es el último char que tengo esto es un estudio en Chile hecho de 400 empresas con una facturación de más de un millón de dólares y de cuál es su situación con respecto desde marzo hasta julio del 2020 en plena pandemia y entonces aquí te pone aquí cuál es la fecha de la encuesta que se ha hecho y las preguntas que hacían y lo he puesto aquí porque es muy sencillo pero yo creo que refleja muy bien lo que ha pasado impacto de la crisis del coronavirus en ventas el dinero pues obviamente el 80% en marzo le han descendido dramáticamente llega incluso a ser el 84 el 85% antes de llegar otra vez a julio en que vuelva a ser el 80% el que las ventas se hayan reducido porque si es que todo estaba en contra ¿cómo se va a poder vender? era una locura pero fijaos que es curioso ha mejorado moderadamente y ahí pasa de un 5,4 a un 15% tenemos gente que ha encontrado una oportunidad clara digo clara porque todavía la pandemia no había pasado y ya ellos estaban mejorando su cuenta de resultados si vamos a la siguiente pregunta acciones de la empresa para sobrellevar el impacto del coronavirus pues claramente aquí como veis los dos primeros puntos hablan del tema de los del teletrabajo de la web del web de cómo funcionamos con toda la tecnología las plataformas virtuales obvio es que el que no ha tenido una plataforma virtual pues ha tenido un problema entonces hay que estar preparados por las plataformas virtuales todo esto es tecnología al final hay que saber utilizarla esto de un día para otro no es un interruptor que se enciende la luz y se apaga hay que saber hay que estar habituados no solo que sepas encender los ordenadores que sepas utilizar y saber qué es lo que quieres detrás y cómo eso puede ligar con tu manera habitual de trabajar y luego hay unos que son obvios que es la de hemos eliminado los viajes y hemos cancelado los presenciales pues claro obvio que no se ha podido hacer nada de esto entonces todas las empresas que estaban operando en este tipo de sectores pues tienen un problema importante porque a ellos sí que de verdad les ha afectado tremendamente tenían un un negocio entre manos que la pandemia pues se los ha reventado se los ha volado y luego los KPIs más importantes para monitorear el equipo comercial en la pandemia pues dicen cuáles son pues evidentemente cuántas veces llamo a los clientes lo de siempre pero he hecho ahora con esto que digo no son las visitas que hago son las las conference call o las videoconferencias que yo tengo con mis clientes y a esto nos ha ayudado mucho el tema porque ahora un cliente tiene más disponibilidad ha tenido más disponibilidad de tiempo le resultaba más fácil tener una reunión por videoconferencia con nosotros que citarnos a una reunión en su despacho eso ha sido así es verdad que por el otro lado ha habido menos venta el número de las ventas ha decrecido y entonces las organizaciones han podido preparar mejor las propuestas antes tenías que hacer 100 propuestas y a lo mejor pues hacías 60 y otras 40 pues a lo mejor se retrasaban no llegaba hasta hombre ahora si hay 60 propuestas pues has hecho las 60 propuestas perfectamente entonces lo que has presentado pues has podido presentarlo mucho mejor y más a tiempo entonces es importante porque al final lo que nos dicen es hay un incremento en el uso de las herramientas de CRM entendiendo como CRM todo lo que está relacionado con el cliente al final ventas es cliente es ponerse los zapatos del cliente la formación del trabajo online claramente lo que estamos hablando toda esta preparación para que tú puedas acometer el negocio desde donde estás ahora la venta consultiva escucha activa empatía claro los clientes ahora estaban en una situación distinta han tenido más tiempo que dedicarnos a nosotros de otra manera con otra calidad pero es un tiempo que antes a lo mejor nos costaba mucho más tener si somos capaces y hemos sido capaces de hacernos con los medios para aprovechar ese tiempo nuestro beneficio pues resulta que nos hemos encontrado que la oportunidad que nos han dado vía utilizar los medios tecnológicos sale rentable mayor apoyo marketing obviamente y luego por supuesto como siempre el tema de los resultados y los incentivos yo en general pienso que ha sido una época durísima que dependiendo de los sectores en los que uno opere ha impactado más o menos pero que de aquí las empresas que sobrevivan y que salgan adelante van a salir muy reforzadas porque han aprendido que todas estas cosas hay que estar preparado para hacerlas no quiere decir que no tenga que hacerlas todos los días pero hay que estar preparado para hacerlas este análisis de lo que es el riesgo que es el impacto por la probabilidad ¿no? ¿cómo me impacta esto a mí y qué probabilidad es la que pase? pues la probabilidad es baja pero el impacto es tan bestial que más vale que yo tenga alguna medida de contención preparada vía la gente los medios el negocio mis clientes y mis proveedores y que cuanto antes lo haga pues mucho mejor y con esto yo he terminado yo creo que tenemos algunas algunas preguntas en el chat voy a mirar a ver muy rapidito a ver tengo aquí una pregunta de Guillermo Pérez que dice ¿qué métodos o modelos serían necesarios para preservar los equipos de trabajo y sus interrelaciones dentro de las empresas en un entorno virtual? yo creo que te he contado un poquito el tema esto es el orgullo de pertenencia y esto no es una cosa que sea de un día para otro o sea cuando un tío entra en tu empresa que el tío esté orgulloso de trabajar allí luego tú tienes que dar los medios para que puedan relacionarse con su gente y con su equipo pero tiene que tiene que funcionar así todo al final que él se sienta que de verdad es un elemento es un representante vivo de tu empresa y que es capaz de dar la cara delante tuya con sus clientes pero obviamente esto no es que haya cambio mucho es siempre igual o sea ¿cómo haces tú para que la gente no se quiera ir de tu organización? tienes que tenerlos motivados y contentos cuando tú estás en una organización que funciona en una organización que vende que crece y que la gente cobra sus incentivos y que se los pagas y que los clientes son serios porque tú eres serio también y cuando tú vendes algo tu empresa te respalda porque suministra lo que tú has vendido pues estás en el mejor de los mundos entonces eso es lo que tú tienes que conseguir que toda la empresa funcione bien para que nadie se plantee ir allí yo y cuento es una anécdota yo cuando estaba haciendo este plan de graduados en Europa me acuerdo que una de las cosas más me sorprendió fue que esto no era como en mi época hace muchos años que yo entraba a trabajar en una empresa cuando estaba estudiando la carrera y un día me preguntó mi padre ¿y cuánto te pagan? y le dije papá pues no lo he preguntado y me dijo pues no sé parece que no te enteras de nada porque en aquella época era trabajar trabajar coger experiencia lo que fuera aguantaba por lo que fuera es que ahora la gente le tienes que vender tu empresa le tienes que decir por qué es bueno que te trabajen en tu empresa y qué es lo que ellos van a sacar profesionalmente después de unos años es muy difícil les tienes que hacer el tiempo si les vas a dejar mejor preparados para el mercado pues eso es lo que tienes que hacer todos los días tu día a día tiene que ser que alguien no esté trabajando en tu empresa porque no porque no tiene otro sitio porque eso no va a pasar no sé si Guillermo si contesta tu pregunta excelente conferencia muchas gracias obispo muchas gracias nuestra empresa ha tenido la crisis ha generado por el COVID y hemos aumentado nuestra cartera de clientes mientras nosotros durmen madrugamos para comer efectivamente hay empresas que lo han hecho muy bien y entonces hay otras que se han quedado muertas es verdad que no en todos los sectores puede pasar y sigo con mi ejemplo de los bolsos el señor este ha tenido un problema con la restauración que ha pasado con la restauración un tío que le hiciera un restaurante que no puede dar comidas ¿cómo va a vender algo? no puede hacer nada está muerto entonces aquí es la controversia la discusión que ha habido entre la salud y la economía y hay que entender que ambas están muy juntas o sea tú puedes tener una salud envidiable que si no tienes para comer pues no vas a durar mucho y claro no vale todo tú no puedes tener la empresa abierta aquí que pase lo que pase con el tema del COVID con la pandemia no es fácil de gestionar pero hay que controlar las dos cosas porque lo que no puede ser es que tú eches el cierre y pensar que dentro de todas las empresas cerradas durante seis meses levantas el cierre y no ha pasado nada los gobiernos tienen que hacer ayudas físicas miren las empresas ya parece que nos hemos olvidado muy rápido nadie te está diciendo ah pobrecillos que has tenido un COVID no has podido vender lo mismo que antes no los accionistas y la bolsa dice tú dijiste que vas a vender 100 ya has vendido 90 o sea luego el mercado es muy duro a la hora de a la hora de definirnos y de calificarnos y hemos tenido el COVID sí pero macho tú te dejes ir vendiendo aquí no se andan con con prebendas ¿no? es un tema duro ya no tengo nada más aquí yo no sé si alguno pregunta y respuestas a ver aquí Juan Pablo Garza me dice parece que un vendedor más eficiente trabajando en casa que en una oficina bueno eso no es cierto del todo bueno eficiente un vendedor con quien tiene que estar es con sus clientes es la manera que tiene y tiene que ser capaz de transmitir lo que le dicen los clientes muy rápido en tu casa en tu empresa porque ese input hace falta ¿no? entonces pero tiene que estar con los clientes tiene que cubrir la necesidad de los clientes sin olvidarse de que trabaja en la empresa que trabaja hay muchas veces que los vendedores dicen no es que el cliente quiere bueno pues mejor lo que quiere el cliente es muy bueno para el cliente pero supone para mí una pérdida entonces ¿qué estamos habiendo? quiere decir que tú trabajas aquí que tu salario te lo pagamos aquí tienes que vender esto tiene que ser un win-win bueno para el cliente y bueno para la empresa también a ver los modelos me preguntan también desde Colombia los modelos de gestión en teletrabajos para que los colaboradores que estén viendo estén en realidad en una crisis y las empresas como un generador de estrés yo creo que la única forma que hay de enfrentarse al teletrabajo es teletrabajando o sea al final yo hace años recuerdo cuando empezamos a hacer cosas con lo que llamábamos telecobertura y no hay nada más duro que ser de telecobertura no había nada más duro que ser de telecobertura cuando un señor tenía que localizar a un cliente por teléfono y tratar de por teléfono sobre todo cuando los clientes no estaban preparados para eso porque ahora los clientes están preparados para que tú por teléfono hagas determinadas gestiones no se puede hacer todo y cuando digo por teléfono digo vía vía videoconferencia también ahora la gente está más estamos más habituados el tema ha cambiado mucho el mercado ha cambiado mucho pero hace años era tremendo era durísimo pero la única manera que hacer era hacerlo o sea uno tiene también en determinadas cosas que tratar de habituar al mercado y tratar de entender lo que yo he dicho al principio o sea si tú me compras a mí por mil dólares no puedes pretender tener una cobertura de ventas que me cueste a mí que me cueste a mí diez mil dólares porque es que sería un error no estoy gestionando bien mi empresa si tú me das a mí mil dólares yo tendré te tendré que dar a ti una cobertura de ventas adecuada a los mil dólares que estoy recibiendo de ti porque habrá otro señor que me tenga que dar los diez mil y a ese señor le tendré que ponerla y eso es así entonces el teletrabajo es una manera desde el punto de vista de ventas de hacer determinadas actividades no todo se puede hacer teletrabajando pero sí hemos aprendido que hay determinadas actividades en el proceso de venta que no hace falta hacerlas presencialmente y ojo siempre tienes que conocer a tu interlocutor o sea pretender hacer todo es difícil siempre tienes que conocerla de alguna manera no tengo nada más yo aquí ya no sé si llevamos justo una hora soy una máquina lo he hecho perfecto a ver José Martín me dice la videoconferencia no genera mucha confianza que la venta presencial por eso lo que tú tienes es lo he dicho antes los negocios los hacen las personas los negocios entre las empresas los hacen las personas entonces tú tienes que conocer a tu interlocutor cuando tú conoces a tu interlocutor pues una videoconferencia es mucho más fácil es una etapa más hay cosas es como cuando hablas por teléfono con alguien si lo conoces pues bueno puedes dar un recabo quiero decir que son no son excluyentes tú estás manejando una situación o una oportunidad con un cliente determinado al que conoces al que cuando tienes que ir a verlo lo vas a ver pero al que cuando tienes que resolver una cosa que lo puedes hacer de otra manera una videoconferencia pues a lo mejor lo haces porque eso es bueno para ti y para mí la inteligencia artificial muy buena pregunta esta ¿crees que la inteligencia artificial cambiará el proceso de ventas? por supuesto la inteligencia artificial cambiará todo pero cambiará todo porque tú vas a tener mucho más información y teóricamente la vas a saber utilizar mucho mejor vas a poder ser mucho más rápido pero eso no quiere decir que te puedas saltar lo que es el comportamiento de los clientes vuelvo a decirte que son personas las que deciden entonces habrá gente que le guste marear más gente que le guste marear menos pero tú vas a tener más información para poderla utilizar de una manera mucho más directa y creo que uno de los grandes problemas que hay en el mercado es el tiempo que se tarda en responder a las propuestas hay propuestas que son infumables y hay veces que se tarda mucho en responder pues en todo eso vamos a acelerar y desde luego va a cambiar también lo que son las expectativas y el comportamiento del cliente y de los proveedores eso es evidente al final tú lo que estás haciendo la inteligencia artificial no puede sustituirlo todo tiene que ser un elemento de ayuda de ayuda al final siempre estarán las personas porque la inteligencia artificial no puede discriminar entre muchas cosas morales o legales tienen que ayudar más allá de la automedición de la inteligencia de la mente lo he dicho antes yo creo que esto lo he dicho ya varias veces el face to face hace falta pero no siempre a lo mejor resulta que cuando tú tratas de hacer todo face to face pues en un momento dado te retrasas y va a hacer falta pero no sistemáticamente y no siempre y luego tiene un coste tú cuando tienes un vendedor tienes que pagarle un sueldo y le tienes que pagar los incentivos ese señor tiene una serie de horas de trabajo al día y se puede ocupar de ti entonces tiene que tener la venta tiene que tener un retorno que te permita que por lo menos paga los gastos de ese vendedor en un prospecto el nuevo cliente pues el nuevo cliente es lo que estaba diciendo antes ahora si volvemos a la normalidad el nuevo cliente tendrás que ir a verlo y tendrás que ponerle cara y ojos y tendrás que conocerte y verte cuando eso se puede hacer si no se puede hacer para ese cliente que tú tienes la única forma que tiene de conocerte es a través de una videoconferencia y por eso las habilidades y los skills tienen que ser distintos por eso tienes que estar preparado para utilizar la tecnología a tu favor porque ese feeling que tú creas con alguien y en particular con un cliente cuando estás sentado delante de él pues en ese feeling se lo tienes que crear con otro medio que es con la tecnología pero en un momento dado si Dios quiere pues llegará en el que tú podrás sentarte delante del Señor y hablar con él y además le hará mucha ilusión a mí me ha pasado muchas veces con mis vendedores te hará ilusión conocerlos cuando llevas tiempo trabajando con ellos sin sentarte con ellos me decía muchas veces oye pues yo pensaba fíjate pensaba que era mucho más alto pues son chachorradas que muchas veces te hacen que que el face to face también sea más fácil ¿cómo cambiará el tema de los impuestos las nuevas regulaciones de UE en los procesos de ventas los impuestos bueno los impuestos los impuestos se dan en cada país y esto es una de las cosas que hay claras ya lo decía en el que había dos cosas claras la muerte y los impuestos era lo que decía entonces pues es que esto es así no sé exactamente o sea ahora mismo con los temas vamos quiero decir si cuando tú vendes en un sitio ahora mismo están tratando de ver cómo podemos hacer pues para que por ejemplo haya temas fiscales en 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 Irlanda pues que no bueno esto es un tema ya de fiscalidad trazabilidad hay de casi todo ya o sea trazabilidad de dónde se ha producido el hecho de la venta la hay ya en los sistemas con el famoso con el blockchain pues somos capaces de no modificar nada de lo que está metido y la trazabilidad está donde ha ocurrido las autoridades de cada país lo que tratan es de que paguemos cada vez más impuestos algunas que paguemos más impuestos con lo cual pues ya se buscarán los medios para saber dónde tienen que pagar no creo yo que haya muchos problemas así de impuestos entre países acabarás pagando en alguno pero acabarás pagando seguro bueno no tengo nada más yo aquí ya pues sin más vale Luis pues si nadie más se anima a preguntarte podemos dar por finalizada la sesión fenomenal Virginia pues muchas gracias a todos y mucha suerte estamos en un mundo apasionante de todas formas en el que tenemos que ir muy rápido y adaptarnos a lo que el mercado nos va diciendo y vender es generar la confianza de tu cliente en el producto que tú necesitas mucha suerte muchas gracias muchas gracias Luis